Hola que tal amigos, como están? En esta ocasión vamos a llenar una declaración bimestral bajo el régimen de incorporación fiscal actualizada en este año 2020. Si no sabes como hacerlo, te invito a que te quedes a ver este video. Entonces lo mismo, nos vamos a ir aquí al portal de trámites y servicios del SAT, ponemos en nuestro navegador SAT y ya nos aparece esta página. Le damos clic y nos vamos a ir aquí donde dice declaraciones, buscamos la opción que dice presentar declaración del RIF a través de mis cuentas. Ahora nos vamos aquí arriba donde dice mis declaraciones, nos vamos donde dice incorporación fiscal, declaración. Nuevamente hay que poner la contraseña y nuestro RFC y el CAPTCHA. Bien, ya que pusimos estos datos, le vamos a dar enviar. Bien, aquí ya nos aparece esta ventana, nos aparece aquí el año 2020. Periodicidad bimestral y vamos a seleccionar el periodo del bimestre que les corresponda a cada uno. En este caso sería septiembre y octubre. Le vamos a dar aquí declarar. Y vamos a darle aquí donde dice normal. Si tú es bimestre no realizaste actividades, le vas a seleccionar de esta parte, donde dice no realice actividades durante el periodo a declarar. Bien, vamos a llenar lo que es la parte del IVA. Aquí vas a poner el total de tus ingresos del bimestre. En mi caso fueron, o en este caso fueron, 9,800. Aquí le vamos a poner en actualización cero, recargo cero. Y le damos calcular. Automáticamente hace el cálculo del IVA. En este caso vamos a pagar cero pesos. Seleccionamos, estoy de acuerdo y acepto el importe a pagar. Ahora vamos con el ISR. Igual, vamos a poner los mismos ingresos. Y donde dice compras y gastos pagados, vamos a seleccionar. Dice, el importe de tus gastos del bimestre. Recuerda considerar solo aquellos que estén respaldados con factura y sean indispensables para la obtención de tus ingresos. En el régimen de incorporación fiscal. Ok, vamos a ponerlos. En mi caso fueron, 4,987. Tienen que poner una cantidad total, no admite centavos. Si le quiero poner, por ejemplo, 50.50, ya no me deja. Entonces, son 4,987. Si te sale punto 60, punto 70, lo tienes que redondear al siguiente número. Y si no, si es del punto 5 para abajo, lo dejas en él como está. En este caso es 4,987. Participación de utilidades. Dice, en caso de tener trabajadores, captura el importe que les pagaste por el reparto de las utilidades de tu negocio del ejercicio anterior. O sea, del bimestre anterior. O del año anterior, perdón. Para más información, consulta un ejemplo de cómo se calcula la participación de los trabajadores en las utilidades. Y aquí te pone un enlace, un link, para que sepas cómo se calcula el PTU. Bien, en mi caso le voy a poner cero. El ISR retenido dice. Es la cantidad del impuesto sobre la renta que te retuvieron durante este bimestre. Por la venta de leche a beneficiarios de programas federales. Ok. En mi caso, yo no vendo leche. Le pongo cero. Actualización igual cero. Recargos. Los recargos son cuando no pagaste a tiempo la declaración. No le hiciste en el tiempo y forma que te tocaba. Entonces ya vas a tener algún recargo. Ok. En este caso es cero pesos también. Le damos calcular. Y me sale la cantidad a pagar. Ok. En este caso, el ISR determinado serían 256 pesos. Se ve aquí. Pero, como todavía tenemos un tiempo de porcentaje de reducción que nos dio el gobierno. Estamos a una reducción del 50%. O sea, ahorita voy a pagar la mitad de lo que debería de pagar. Ok. Entonces, en este caso son 128 pesos. Que es la cantidad que voy a pagar. Estás de acuerdo y aceptas. Le das aquí. Ahora sí le das. Si quieres revisarlo. Pues lo puedes dar a revisar. En este caso, está todo correcto. Le damos presentar. Y le das que sí. Y aquí dice, si todos los datos son correctos, descarga el formato de pago. Ok. Aquí abajo. Revisa todos tus datos que estén bien. Y si está todo correcto, le das descargar para que salga el acuse de pago. Y este es el formato de pago para las contribuciones federales. Que sale. Entonces, de esta manera vamos a imprimirlo. Le das aquí en tu impresora. En la parte de arriba te aparece. Si lo quieres imprimir o lo quieres descargar a tu escriptorio. Lo puedes descargar y lo puedes guardar. En donde tú quieras. Ok. Muy bien amigos. Pues esto ha sido todo por este video. Recuerden que hay una versión anterior. Por si salen. Lo gustan revisar. Se llama igual. Llenar declaración bimestral. 2018. Y esta es la actualización. Para todos los suscriptores que lo pidieron. Muy bien amigos. Si te gustó el video. Si te sirvió. Dale manita arriba. Suscríbete. Comparte el video. Y no se te olvide. Activar la campanita. Para que veas nuestro siguiente video. Y seas de los primeros en verlo. Muy bien. Pues esto es todo. Les mando un fuerte abrazo. Pórtense bien.